Música Pues que tal sabanduches gamer yo soy Dracon y vamos a darle a las bajas de Warzone y empezamos con esta que se puso intensa vamos de lo mejor de adelante para atrás o de atrás para adelante como quieran verlo y vean como la gana el mod en zona esperando a los enemigos equipándose y bueno pues ahí para que escucharan eso y de repente se alcanzaban a ver a la izquierda y ya ganaba porque no iban a llegar mataba el primero y el segundo y así ganaba el moi esta partida de Warzone bastante buena la verdad es que si se rifó el moi se la rifó en el juego ojalá se la rifé con las chicas también pero ese es el moi y así ganamos este partido de Warzone y ya en otras pues también yo no llego a hacer el paro y matando a este chupache acabando con todos los enemigos de aquí y ya por último este del almacén y bueno ya matando con esta almita y con la madriesa ahí está acabamos con los enemigos en el almacén y ya no se puede hacer nada ahí por los compañeros de aquí yo estaba reviviendo tu nuevo revivió su compañero pero el trabajo en el equipo siempre funciona hay otro arriba de Superstar estoy escribiendo luego ese equipo cuando llegué es en el voy a comprar el revivir a mis compañeros y vemos que estaba allá arriba y ya lo vemos ni no papu mira que hay chaleco ya se iba a revivir que le llevo con la M16 se me ha muerto ese equipo ya nos estaban matando pensé que no llegaba pero el moi hizo su chamba que no se alcanzó a ver ganamos otra vez el Warzone me ha muerto y ya me han echado un montón y desgraciadamente ya no se puede hacer nada Y dije, ese wey no se va a revivir, pero me está disparando el de arriba. Tenía que cambiármelo y cambiar de arma. De repente veo que ese wey tirado en el piso. Y me oculto y recargo balas. Ya no está manchando al MOI. Se da el piso y se da el piso. No se pasa de lanza con el MOI. Pero le llegamos entre dos y así ganamos. Ni modo. Aquí ya no pude. Vieron esta? Pero no se pudo. Me estaba cazando ese wey. Y aquí a la distancia, venlo. Soy policía. Quedaba muerto y me quedaba con sus armas. Aquí ya lo había bajado. Dije, lo voy a matar. Esta muerte en el Gulag estuvo buena. Porque lo maté. No sé si con C4 o con la pistola. Ya lo supe. Esas además son recopilaciones del Gulag. Y ya nos despedimos chicos. Todas las salidas del Gulag. Están en primera Gulag. Pues ya estaba muerto. ¿No? De la recompensa cayó. Bien hecho. Otro cazado del Gulag. ¡Cada! ¡Sonteaste el trasero! Espera el revés pliegue. Contrato a uno. Otro más en Gulag. Tiene que salir. Bueno chicos, ya me despido con esta última de Gulag. Nos vemos a la próxima. Denle like. Suscríbanse. Para ver más videos como este. Yo soy Dracón. Para todos ustedes. Bye bye. Bueno amigos. Eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte. Darle like. Y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.